efe hola muy buenas a todos estamos aquí en minecraft en nuestro noveno episodio de nuestra serie así que nada vamos a ello os acordáis que el episodio pasapos nos quedamos en frente de una dungeon una dungeon de arañas, si no mal recuerdo, a ver, a ver, a ver, ah, vale, ahora, vale, vamos a ver, voy a dejar que cargo un poquito esto, bien, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver por qué, cómo podemos bajar, por aquí, tranquilamente, vale, ahí, ahí, pues yo no tengo, uy, yo no tengo, arco, 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 que mi arco, tengo flechas, pero no tengo arco, maravilloso, Adriana es, y para hacerme, sí, mira, para hacerme, sí, para hacerme creo que sí, vale, mira, pues entonces voy a hacer tal que, ala, ala que te ala, e, 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 no subas, no subas que te meto, eh, que te meto, que te meto, vale, 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 vale Sí, perfecto. Vale, que puedo tirar, que puedo tirar. Pues esto mismo. Bien. A ver. Anda, mira. Hola, hola, hola. O sea, hola, ¿eh? O sea, hola, hola que te hola. A ver. Oye, pero. Oye. Creo que demasiado ser suicida, así que también voy a hacer tal que otra cosa, ¿vale? Lo tengo aquí, esto. A ver. Vale, esto fuera. Vale, aquí voy a hacer esto, esto y esto. Voy a hacer aquí, pom. Es que te pom. Y voy a meter un poco todo. Las espaldas. Pico. Esto, esto. Todo esto. Todo esto. Esto me lo llevo. Bien. Y voy a ir a puto saco ahí abajo. Creo que me voy a arrepentir, pero. Hmm. A ver. Mira, vamos a hacer con un pelín de cabeza. Vale. Voy a meter ya de paso aquí los dos cofres. Vale. Vamos a ver. Primero vamos a... No tengo... Ah, vale, ya. Bien, Adrián. Te llaman inteligente por algo. Vale. Bien, yo por aquí... Oye, aquí estoy viendo como que muchas arañas, ¿no? Vale. Vale. Y aquí no había un arquero. ¿Dónde está el arquero campero este? Vale. Vale, vámonos. Vale. Ol, 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 ol. O sea, ¿lol? Ol, 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 ol. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Pero mucho hola. Voy a controlar. Voy a controlar. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale, vale, guau, cuánto lag, perdón por el lag, creo que luego se ve bastante bien en el vídeo, vale, eh, eh, no, bueno, tú eres de agua, no me importas, te vacías ahora, vale, y ahora voy a hacer algo tal que, así, 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 y así. Vale, y aquí, uff, bueno, mmm, vaya, vaya tela, bueno, espera, come Adrián, come, vaya pedazo de dungeon, vaya pedazo de dungeon, vale, por ahí no hay nada, por aquí, parece que tampoco, aquí, parece que tampoco, vale, o sea, sí que parece que estemos, teóricamente hay más pisos abajo, o no debería, ¿no? o si hay más pisos, no, eh, no, bien, estoy agotando como, como si fuera, no sé, fuego o algo, eh, aquí voy todo, tú, bueno, a ver, destruyendo los spawns, guau, madre mía, je, 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 hola, hola, guau, demasiado, 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 madre mía, madre mía, por ahí hay más, señor, madre mía, madre mía, oro, 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 vale, o sea, estoy andando, rollo, pero qué barbaridad, madre mía, madre mía, vale, 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 vale mucho, vale, vale, ¿y qué haces? o sea, pero qué haces? vamos a ver, eh, bien, el mal que nos hace las venenosas, vale, o sea, que te calles, mi hambre, vale, me quemo, me quemo, vale, y ahora me quemo, vale, bien, vale, el problema de esto, no es otro que el lag, que tengo muchísimo, muchísimo, infinidad de lag, vale, bueno, me ha dejado el pico de, vale, vale, quiero ir todo el rato con la vida, así, porque, vale, venga, más respawns, quiero, vale, sobre todo esto, se sabe, sobre todo esto, respawns, son importantes, son importantes, hola, 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 qué campero, tío, bueno, en serio, espero que se os vea bien, porque, no tengo un lag, pero un lag, que, en serio, vamos a... ok, fuera, vale, vale, o sea, esto es tener que reventar todos los spawns, así que, en eso estamos, hostia, que asco de creepers, vale, quiero matarlos, porque, si no, luego te vienen por la espalda, y, guau, 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 que laja, la, 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 vale, ya sé, hostia, que chungo, tío, no me mola, no me mola nada, a ver, o sea, en serio, este es el premio, tío, hostia, vale, voy corriendo, vale, 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 bien, ya lo he roto, que es lo importante, vale, ya lo he roto, vale, ahí, otro respawn, voy a ir, vale, vale, bien, allí, ¿qué hay? aquí hay una caída buena, a otro piso que está abajo, o sea, vaya tela, bueno, vale, vale, fuera, aquí tengo que estar, o debería, bueno, guau, 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 la piedra, me parece que haya más, puede que en el piso de arriba, de abajo o algo, la verdad que está muy chula, está daño, nunca la había visto, no hay ni nada, es que ya digo, o sea, qué fuerte hay, como cultivo y todo, es, vamos, para cultivar cosas, gracias, a ver, que no se nos olvide, que la había, ya digo, yo creo que luego se os verá, bien, tente, que menos mal, aunque ahora a mí me esté fastidiando un montonazo, creo que a vosotros se os verá bien, así que, al menos eso que me llevo, que vosotros lo podáis ver bien, a mí me está pegando cada lagazo, pero importante, ¿sabes? claro, estamos en una dungeon, y tiene que cargar todos los respawns, todo, todo, en general, todo, es que, una barbaridad, y ya sabéis mi ordenador, como el de potente, pues, pues eso, vale, me he visto, vale, exactamente, he visto menas de carbón, y voy a picarla para hacer antorchas, a ver, no sé si tendré, si podría, o tendré, ahora que lo acabo de pensar, creo que me he dejado la madera, en efecto, no tengo antorchas, tampoco es que haga, mucha, mucha falta, vale, jeje, o sea, hay una subidita, hay un piso de arriba, y yo voy a ir, mire, aquí, mi amigo, hola, hola, o sea, hola, hola que hola, vale, rompo el respawn, vale, hola, madre mía, mire, vale, bien, ¿dónde estás tú? tú, tú, eh, eh, lag, guau, guau, vaya lag, tú, impresionante, vale, come, vale, vale, bien, sé que asco de lag, que asco de lag, uff, me impide jugar, pero muchísimo, eh, vale, hombre, baja de ahí, pero vamos a ver, chico arquero, vamos a ver, bueno, un creeper, bueno, a ver si soy capaz, de que no, vale, bien, vale, quiero dedicarme más a, a ver, bueno, a la mía, un pastel, que bueno, vale, bien, hay un respawn, de arañas, vale, aquí no hay nada, vale, va, hombre, venga, por el amor de Dios, uff, vaya lag, che, que rabia, eh, no tener un ordenador incóndice, eh, tú, campero, que hacías ahí, tío, vale, hombre, vale, guau, 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 no, 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 por ahí no, vale, 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 quiero, quiero romper, no, no, guau, me he visto, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás, vale, 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 creo que hay otro, si no he visto mal, vale, guau, guau, me matan, me matan, me acabo de verlo, bien, yo no tengo comida, maravilloso, maravilloso, vaya, no tengo comida, tengo, un apestoso, recupere, 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 vaya pedazo de daño, la verdad que para venir, no hay que venir bien, bien, bien armado, pero, a ver, esperad un segundo, por favor, muy bien, ya estamos aquí, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí es que donde a petar el creeper, ¿no? vale, bien, oh, 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 mira, no suele gustarme, pero, oh, Dios mío, es que bien me viene este pan ahora, porque es que no tenía nada de comida, vale, hola araña, vale, en serio, que porquería de lag, o sea, si, realmente lo digo, en serio, si pudierais coger, y jugarnos, a intentar jugar, esto no me lo puedo llevar, acabo de destrozar un pastor, si pudierais jugar, conforme estoy jugando yo, fliparía y dirías, vaya, 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 vaya asco, a ver, ya que estoy me llevo la red, no es que me mate tenerla, pero, me he hecho paso, a ver, quiero peinar bien esta zona, porque, exactamente aquí pueden haber amigos, amigos, vale, 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 por aquí no hay nada, vale, por aquí no hay nada, bueno, pues nada, vamos otra vez para abajo, otra vez para abajo, mira, aquí ha spawneado un zombie, hola, hola, esto es de galletas, hola, ¿eres de galletas? ¡Ah! galletas, galletas, ¡ah! que bien, ¡buah! ¡oh! 25 galletas, que lujo, bueno, pues, vale, si, voy a comentar, por comentar algo así, bastante importante, hoy voy a pedir ya, lo que es, voy a ir para abajo, no, no hay más para abajo, lo dudo mucho, hoy voy a pedir, a ver, si, a ver, que me lío, estoy concentrado en esto, hoy voy a pedir los nuevos cascos y micrófono, o sea, son unos cascos con micrófono incluido, por lo que, a ver, por lo que tengo visto, muy buenos, hola, por lo que tengo visto, son, a la madre mía, esto que es, hostia, una pastilla, esto, guau guau, cuau guau, o sea, guau, mucho guau, corre, 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 pues eso, unos cascos bastante chulos, bastante buenos, entonces mejoran el sonido mejoraron un poquito todo así que bien no sé estoy bastante bueno vale vale si le pegas a lo mejor lo matas no te mata te mata o sea te mata pero y todo esto os puedo asegurar que lo hace en la pues no me compraré también aunque no tengo mucho que ver me ha comprado una silla también bien ya no estaré con esta silla del comedor que hago así escucháis eso eso es la silla así que bien son todo con todo mejoras así que me alegro y encima tengo recursos tan 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 limitados sigue cuando puedo mejorar algo pues me alegro tanto y hoy pues va a ser ese día bueno hoy al 100% seguro o casi 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 al 100% tendré en la silla ir a comprarla y lo que no es prácticamente nada seguro de hecho tendré que pedirle me tendrán que traer así que aún tendremos que esperar un poco más serán para los cascos pero bueno pero bueno de momento ya dios una vez ya los tengamos pedidos ya eso que nos quitamos de encima eso que bueno hablo en general no sé por qué estáis viéndome y tal y pero es algo que me quito de encima y ya lo tenemos así que bien estoy contento estoy contento y tengo ganas ir a por la silla por una silla cómoda la cual no me deja la espalda como me la estoy dejando y bien y luego los cascos bien poco a poco vamos mejorando nuestro un box de trabajo bueno pues creo que ya he peinado esta zona esto es más más no no gusta no gusta no gusta es para iluminar no para ella peina la zona ahora lo que quiero es bajar donde me ha visto una bajada no sé dónde la he visto no me acuerdo ahora a ver aquí está la de arriba y a ver la que va para abajo aquí que lag vale vale bien vale voy corriendo porque no quiero que spawnen uff acabo de ver diamante acabo de ver diamante uff 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 pero uff madre mía no endermans no tío un enderman y un creeper vale vale enderman enderman a ver a ver enderman vaya vaya pedazo enderman no o sea cuatro golpes tú bueno vale o sea estoy flipando con eso del diamante ¿no? vale quiero peinar la zona antes hombre yo creo que este va a ser ya el último piso a ver vamos a dejar esto esto ladrillos ladrillos vale además no lo llevamos esto no lo tenemos vale nada nada ya digo esto creo que será el último nivel ya porque tiene el diamante aún así lo peinaremos otro cd hay es que no sé para qué quiero los cds porque es que luego no los utilizo pero bueno ajá vale bueno pues vamos a ir picando vea vamos a peinar primero un poquito hay otra bajada vamos a poner el diamante que luego que susto me ha estado me ha dado el slime de los elendengues madre mía cuánto diamante qué pasada de daño eso sí difícil un rato y más cuando estoy con este pedazo de laja que repito ojalá ojalá lo veáis bien porque vaya vaya este episodio más épico tú super dungeon super guay super guay super guay bien pues eso vamos a seguir peinando a ver que no haya nada mira ahora sí vamos a utilizar el cookie bien vale aquí me ha parecido ver un creeper creo ¿no? ala ala bien estoy escuchando más más bichos de estos de amarillos a ver vale por ahí nada mucho hierro pero hierro me sobra vale a ver este creo que ya lo he cogido sí bueno pues creo que ya he peinado todo creo que no me hace falta peinar nada no creo que ya está todo así que nada vamos vamos para abajo me va como super trompicones en serio si lo pudierais si lo pudierais ver como estoy jugando a trompicones tú vale espera un vale bueno ya estamos aquí vale he quitado el juego lo he vuelto a poner parece que me vaya quizá un pelín mejor pero vamos no la mejora no es cuanto apenas tan significativa como pensaba que que iba a ser la verdad creo que estoy dando vueltas como vale mira ahí está vamos abajo olon olon ol ol o sea mucho ol ol por todos los lados me encierro aquí y me espera recuperar un poco de vida co-jeans tú, co-jeans vale, zombie, ¿qué quieres, tío? mira, el arquero me ayuda a matarte vale, tu arquero, me traes vale, mucha más comida, mucha más de todo vale, voy a dejar todas estas sillas porque es que sinceramente me cago en las sillas, pero así de claro, ¿sabéis? ponen sillas como si no pudieras claspearlas, no sé a ver, bien pero creo que aquí, vale, estaba ahí, lo sabía eh, lol no, lol lol ah, o sea, que está ahí hala, hala o sea, pero, hala, hala aquí hay agua, tío vale vale vale, hombre vamos a comer cookies galletas galletas oh galletas que buenas vale, sigamos empeccionando por aquí fuera bueno, por aquí también tú fuera vale o sea, corre no quiero que respawnes no, 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 mierda, mierda no, no, no vale fufuf, recupera vale arqueros corre, 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 corre vale perfecto bien aún hay más pisos que pasada de dungeon madre mía dios yo creo yo creo señores que vamos a dejarlo aquí porque es que vaya dungeon llevamos media hora vaya pasado así que nada voy a quedarme aquí y nada me voy a ray que marcha te están dando eh pero yo soy más valiente bueno chicos muchas gracias por el vídeo like favorito si os ha gustado suscribiros para más y hasta el siguiente vídeo adiós 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 adiós